En la número uno en Exitados escuchamos muy buena música y... Ay, ay, ¿qué pasó? Bueno, realmente yo ando buscando seguidores de Twitter. Así me puedes encontrar como arroba borrizar. Pero hablando de Twitter, déjenme decirles que ya hay una persona que tiene el récord del mundo mundial en seguidores de Twitter. Es ni más ni menos que Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga. Lady Gaga rompió una marca en Twitter luego de ser la primera persona en el mundo en alcanzar los 18 millones de seguidores. Ahora sí que Gaga está a casi 2 millones de seguidores por delante del ídolo juvenil Justin Bieber quien registra solamente 16.4 millones de cuentas. Así que pues bueno, la mismísima Lady Gaga anda con todo y ya con 18 millones literalmente puede decir lo que sea y causar revuelo en un instante. Vamos con más a través de la número uno en Exitados. Ah, y recuerda seguirme como arroba borrizar por Twitter. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.